Un grupo de chicas presentaron una denuncia en contra de unos muchachos que a través de la red social e Instagram habían creado un grupo en el que se compartían imágenes íntimas de mujeres. La modalidad era como una especie de membresía, vos entrabas a ese grupo siempre y cuando seas hombre, esa era una característica principal y seguidamente debías compartir una imagen íntima que vos tengas para ir sumando esa base de datos que tenían estos muchachos. Y bueno, siempre se encontraba en permanente búsqueda de administradores, es decir, personas que posean o tengan en su poder imágenes pornográficas de mujeres. Lo grave de la situación es que una de las chicas toma conocimiento de la existencia de este grupo y a través de un amigo masculino pueden acceder a esta cuenta porque, bueno, como le digo, se le pasaban la contraseña y el usuario de esta red social en Instagram y, bueno, logra visualizar imágenes muy fuertes de mujeres de edades entre 14 a 31 años. Bueno, recordemos que se produjo en su mayoría de chicas oriundas de la ciudad de Andalacalá, pero al ser tan extenso, hay muchas chicas también que viven de acá de Capital y de otros departamentos de nuestra provincia, entonces es una cuestión que hay que investigar y, bueno, determinar los responsables, ¿no? Porque el grupo este de Instagram contaba con una participación de al menos 15, 20, 25 muchachos y que, al ser una ciudad pequeña, como decía, están determinados y se conocen. Entonces, también es complicado y, bueno, quedará en la labor de la fiscalía poder tipificar esto porque también hay amenazas por parte de estos muchachos a una de las chicas que quedó como una especie de referente porque también se crea un grupo que se llama Mirá cómo nos ponemos Andalgalá, en la que ellas toman cartas en el asunto al ver su intimidad afectada. Lo bueno es que a través de, principalmente, la dirección de la mujer de la ciudad de Andalgalá toma participación activa y, bueno, contiene a las chicas y presenta una denuncia ya el día lunes y, bueno, nosotros a última hora de ayer hemos presentado en mesa de entradas la denuncia por parte de cuatro chicas mayores de edad a quienes la presenta.